¿Qué es el transporte público? El grupo camionero, los empresarios. El show que hizo también Renberto al hacerse el ofendido diciendo que tampoco él estaba de acuerdo. Bueno, todo ese tipo de cosas que vemos, artimañas, lágrimas de cocodrilo y todo eso que estamos viendo por ahí. Aquí lo importante no era que al final de su trienio Renberto Estrada se pusiera a hacer ese tipo de shows que quién sabe quién se los vaya a creer. Aquí lo que importa es que desde un principio nosotros señalamos la corrupción espantosa que tuvo el tipo cuando rentó 100 patrullas para seguridad pública. Lo señalamos en su momento. Señalamos en su momento también las corruptelas de este tipejo cuando mandó a hacer 16 mil roscas de reyes. Que no sabemos en dónde diablos quedaron, no sabemos qué pasó con esas roscas de reyes. Eso fue en el 2016. Entonces, hay un sinfín de corruptelas como para que ahorita nos vengan con sus lágrimas de cocodrilo a decirnos que él no está de acuerdo con el aumento de la concesión del transporte. Entonces, es absurdo que alguien le crea a este tipejo y al cabildo verde. Solo que el punto central es que se municipalice, el transporte público es el punto central, porque es un derecho humano. Que se modernice el transporte público, que se le dé apoyo a las madres solteras, personas con discapacidad, a los adultos mayores. Se está hablando de que se revoque, que el próximo cabildo tiene que revocar ese aumento de concesión. Lo estamos solicitando, pero no solamente eso. Estamos yendo un poco más allá. Estoy hablando de la municipalización del transporte. Y en el 2008 se dio un salto a la tarifa. O sea, el pueblo realmente ha pagado el costo de la modernización del transporte público. Saltó de 5.50 a 8 pesos. Y la justificación fue que se iba a crear un fideicomiso de infraestructura vial del municipio de Benito Juárez, en donde la parte del incremento a la tarifa, una parte, un porcentaje, iba a ir a ese fideicomiso. Hasta donde nosotros sabemos, ese fideicomiso nunca se creó, pero está en el documento y por lo tanto es exigible.